Ustedes saben que se viralizó en Colombia un video que mostraba cuando tumbaron los artículos que beneficiarían a los campesinos en Colombia y fueron tumbados en su totalidad por la oposición. El día de hoy ha pasado y ha sido probado por la Cámara de Representantes el resto de la reforma laboral. Entre ellos entró el programa que busca beneficiar a los aprendices del Senado. Pero hay que tener algo muy claro, esto tendrá que ir a debate al Senado de la República. Ustedes saben que en el Senado las mayorías de programas y proyectos de este gobierno han sido tumbados. ¿Tumbarán el proyecto? Comenten aquí en la cajita de comentarios y los dejaré con el video de Mondragón, un congresista del Pacto Histórico. Cuando yo salí de Aprendiz del Senado en el 2002, precisamente Álvaro Uribe Vélez estaba destruyendo el contrato de aprendizaje laboral y han pasado 22 años en el cual le quitaron las garantías laborales a la juventud trabajadora. Nosotros tuvimos derechos laborales a tener derechos a cesantías, a primas, a sustitución de transporte, a garantías de licencia para las mujeres aprendices que tuvieran alguna situación de salud. Y todo eso lo quitaron y nos pusieron a ganar solamente el 75% del salario mínimo. Aquí hay varios de los que en esa época nos tocó que marchar contra la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez y nos silenciaron a punta de Garrote. Ustedes saben que se viralizó en Colombia un video que mostraba cuando tumbaron los artículos que beneficiarían a los campesinos en Colombia y fueron tumbados en su totalidad por la oposición. El día de hoy ha pasado y ha sido. Agudo opina, yo soy el pueblo al poder. No olvides en seguirnos. Es totalmente gratis.